¿Vas a aprovechar eso? ¿Lo tenés en mente que vos podés pegarle, aprovechando tu buena pegada de cualquier lado? Sí, uno siempre trata de aprovechar todo. En este caso, quizás por cómo vuela la pelota, podemos tener eso a favor de tirar más de fuera del área, de otra distancia. Pero bueno, son pequeños detalles que uno los va tomando y los guarda para el partido, para saber cuándo utilizarlo y cuándo no. ¿Cuál es tu lugar en los dos perfiles? ¿Te sienta cómodo? Además pudiste convertir de los dos lugares para pegarle. Pero con Gustavo, ¿hablan de eso? ¿Él te sugiere? ¿Cómo se maneja? No, de los dos perfiles, la verdad que me siento muy bien del lado derecho, que es mi lugar donde prefiero estar siempre. Si bien por mi característica, también porque soy un jugador que quizás tira muchas diagonales. Y también que Gustavo quizás me da la libertad de, por otras veces, cambiar de posición, en algunos casos con Carlos, con Mauro, hasta a veces con Alexis o con Ovando, con el que esté allí. Y al tener esa libertad puedo aparecer a veces por izquierda, como en el último gol, como también en el último partido estuve por momentos por izquierda, pero la verdad que mi posición es por derecha. pero no descarto durante el partido aparecer una que otras veces por izquierda y estar de ahí como de sorpresa, ¿no? Porque uno la verdad no sabe en qué momento, pero tiene que estar preparado para estar en los dos perfiles y hacerlo bien. Eduardo te va en top.